Fedeval estuvo con Mirta, vieron que el jueves estaba, no, porque no podía hablar, estaba, pero, terrible, es una cosa, lo que le había pasado el jueves, parecía que se había caído un edificio encima porque no podía hablar, una cosa estaba así, no, 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 te pido por favor, no, 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 y el domingo, no, no importa, sí. Fedeval, ¿cómo le va? No doy notas, mentira. Ah, asusté. ¿Cómo se enojaron hoy? No, no, ¿cómo te enojaste vos? No, ustedes se enojaron mucho más, yo no me enojé. ¿Qué nos sorprendió que no quisieras hablar el día jueves? Entiéndanme, una vez les pido que me entiendan. Hablamos después, dejame entrar ahora un poquito en clima con mi equipo y bailamos y hablamos. Y hoy Listorti se enojó mucho, le dijo, ¿cómo puede ser que vaya a todos los programas y no tenga tiempo de ir a este exención, no? Lo vi en Intrusos, lo vi en Combate en un íntimo con Laurita, lo vi con Mirta Elgram, lo vi en Magazine Satellital. Y es lógico que el productor enmascarado esté ofendido y Listorti esté ofendido, ¿no? No, esas... ¡Uy, mirá, ni lo mira! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Está enojado o no? Sí, sí, él sabe que es verdad. El enojo del programa está. Sí. Él dijo, no, tenía tiempo para ir a este exención. No, no, nunca tiene tiempo. ¿Puedo una vez, a toda la prensa, puedo una vez decirles, hoy no quiero hablar? A la mañana yo me desayuno con ustedes en el programa de Ángel, que hay un audio de José María Muscari diciendo eso. Jueves, yo tenía sentencia, tenía que venir acá, y es mi contrato, yo... Era un momento para decirte, no quiero venir porque no me siento bien para venir. Esta profesión y este medio es muy salvaje, y es una jungla por momentos. Entonces, si yo no me cuido, y si yo no puedo decirle a la prensa, hoy, primera vez no hablo, me parece que no tengo que trabajar más en él. Somos los dueños del reloj, somos los dueños del reloj. Digo, esto que pasó con José María, estaba... Estaba enojado José María, me escribió a mí, le digo, ¿qué querés que haga? A vos, enojado con... Enojado, no, 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 como diciendo, ¿y vos? ¿No haces nada? ¿Qué querés que haga? Se enojó conmigo, Listorti. Nosotros le matamos el hambre, no digas eso, José María, le digo, no está bueno. No está bueno, ahora vamos a este show. Cuando José María hoy dice, hoy estaba yo, estaba merendando en mi casa, y me dice, le mataron el hambre. Es muy fuerte decir, me mataron el hambre. Lo dijo a mí, le estamos matando de pará, José Luis. Yo creo que no me está haciendo un favor. No, pero José María se mandó, estaba enojadísimo. Está bien, estaba enojado. Bueno, pero en ese contexto vos le podés decir lo mismo, te estuvo matando el hambre con José María y sos jugo loco. El... ¡Oh! Yo no lo gasto así, ¿entendés? ¡Vamos! Este es el show, es un programa de la casa, que de verdad, me parece que deberían cuidar un poco más a la gente que trabaja acá. Yo, por un día, que no les di un móvil, ¿me van a hacer todo esto? ¿Cómo fue la gala hoy? Bien, genial. Fue de una semana intensa para vos. Un mimo, un mimo, algo bueno. Es muy difícil a veces manejar. Hay una línea delgada de que se ofendan y que te tomen en serio, porque la realidad es que si no das notas, no da notas. Si hablás, habla todo el tiempo. ¿Viste? Un día que no hice una nota con todo... No solo con vos, Fido, ni con tu programa. ¿Con Luis? No hice con nadie. Al otro día sí, salgo a pasar el perro, estará en un móvil de instruzo. Está bien. Te paraste en el móvil de instruzo, te fuiste a combate, o sea, comer con Mirta. Mirta porque eran dos compromisos que tenía ya pactados hace dos meses. No quería quedarme bien, no quería quedar mal con Mirta, no quería quedar mal con mi compañera, que es Laura, pero que no esté mal con el programa de la productora, con este show. ¿Qué no está mal con el programa de la productora? Contame por qué, a ver. Bueno, Marcelo te lo dijo al aire. No, no me lo dijo al aire, me dijo... Pero, te discriminó al aire. Te enojado, dijo. Si José María Listo Ortiz se enoja, hace un poco el folclore de los programas de la tarde. Hashtag programas de la tarde. Tenés que llenar un bloque de dos horas. Y a veces tenés que hablar de cosas que realmente no... Tenés que hacer un poco de sanata, con todo el cariño que tengo. Pero con José María Listo Ortiz, lo quiero, lo adoro, lo admiro. Pero no puede decirme cosas como las que dijo hoy. Me dolió por el sentido de... Bueno, me mata el hambre nadie. Yo creo que si estoy acá es porque Marcelo, porque el Chato, porque Jope quieren que yo esté. Igual tuiteaste. José María me arruinaste. Es que me arruinaste, amigo. ¿Qué pasó? Estaba merendando en mi casa y... No, que te matan el hambre y no vas a los programas. Qué raro, qué raro. Este pibe, dijeron, también está agrandado. ¡Un día! Permiso. ¿Cómo no vas a hablar, Fede? ¿Por qué no querés hablar? No quiero hablar, gracias. No quiero hablar, gracias.